Hola que tal amigos y amigas de Notimex TV, yo soy Alfredo Capulín y nos encontramos afuera de Palacio Nacional para invitarlos a presenciar en punto de las 5 de la tarde la conferencia del bienestar impartida por la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde. Posteriormente a las 6 de la tarde dará inicio la conferencia de economía con la secretaria Graciela Márquez y por último a las 7 de la noche la conferencia de salud con el doctor Hugo López-Gatell quien nos dará los detalles y actualizará las cifras de la pandemia del COVID-19 en México. Yo los invito a que sigan a través de Notimex TV.